Y qué importante es motivar el desarrollo integral de los niños. Nosotros, Joselitos, que somos papás, sabemos que estimular su inteligencia y creatividad a través de los juegos didácticos como rompecabezas, bloque empágicos e instrumentos musicales es muy importante. Claro que sí, la psicomotricidad, mi querida Mari Carmen, y nosotros los padres de familia siempre nos preocupamos por eso. ¿Sabías que nuestros amigos de Escúchalo Bien, Edúcate, son especialistas en rompecabezas y juegos didácticos muy divertidos para todos nuestros niños? Pero claro que sí, ¿qué te parece si vamos a ver este informe? Mira, qué divino, me encanta. Emprendedores, ahora nos encontramos con Judith, psicopedagoga y parte del equipo de Edúcate, estos juguetes didácticos que además de entretener cumplen otra función. El juego de los niños es muy importante para que ellos vayan desarrollando sus estretas, sus habilidades, ¿no? Entonces, Edúcate presenta aquí materiales, como puedes observar, una diversidad de materiales, pues para que los niños puedan reforzar el tema de la atención, de la concentración, la noción de los tamaños, del espacio, donde también van a poder desarrollar el afecto con la persona que van a jugar. También los niños van afianzando el tema de la tolerancia entre ellos. Entonces, jugando con mamá, con papá, brindándole un tiempo de calidad, ¿no? Un tiempo sin prisa, un tiempo de repente sin ver el tema del trabajo, ¿no? Porque hoy en día el padre de familia está enfocado en las labores y a veces se descuida los lazos entre los hijos. Claro, con tanta tecnología, a veces la gente prefiere dar una tablet o ponerle su serie de televisión, pero este tipo de juguetes sí desarrolla una parte cognitiva importante, ¿cierto? Por supuesto. Hoy en día los padres de familia muchas veces para que el niño que está inquieto o el niño que de repente tiene otras inquietudes, simplemente se le da el celular, ¿no? Y los niños pueden pasar muchísimas horas en el celular y los padres de familia no se dan cuenta que están perdiendo en gran manera, ¿no? El desarrollar estas habilidades con los niños, ¿no? Como lo mencionas, el área cognitiva se va desarrollando, pues, el aprendizaje y ellos se van desenvolviendo también en el mundo, pues, ¿no? Y aquí lo tienen aprendedores. Juguetes con mucho color, con muchas piezas para armar, que van a desarrollar talentos en sus hijos que ustedes no se imaginan. Así que confíen, edúcate y denle diversión y aprendizaje a sus niños. ¡Educate para ser feliz! ¡Qué bonito es educarse y edúcate para ser feliz! Estoy con mi hermano Orlando Camacho, que tenía una idea genial para integrar a la familia y para desarrollar esa psicomotricidad en todos nuestros hijos. Bienvenido, Orlando, a Emprendedor. Ponte las pilas tu programa, ¿eh? Muchas gracias, José. De verdad, siempre un gusto en conocerte y saber un poco más que estamos apoyando a los emprendedores y para dar a conocer todos nuestros productos que tenemos, que ayuda definitivamente a los niños, ¿no? Que es el futuro del mañana. Espectacular. ¿Qué nos has traído hoy? Vemos a todos los pequeños que están ahora en el estudio muy entretenidos, felices. Y eso es lo que queremos hacer, porque ahora todos los pequeños están muy enganchados con los juegos de videos y muy rebeldes. Definitivamente. Así es. ¿Por qué? Porque la tecnología definitivamente hace que los niños no estén conectados con sus papás, ¿no? Porque a veces con el celular hacen que... Sí, que obviamente dejen de lado la habilidad que tenemos para desarrollar los rompecabezas, maricar. Claro que sí, Joselito. Pero mira, yo quisiera saber, Orlando, ¿cuáles son los beneficios que tienen los niños al interactuar con estos juguetes? Mira, uno de los beneficios es que ayuda a desarrollar la psicomotricidad fina. Lo otro es atención y concentración, ¿no? Porque a veces los niños están dispersos con la tecnología, ¿no? Y aparte de esto, también ayuda a sociabilizar. ¿Por qué? Porque están interactuando. A veces lo vemos con los niños. Y compartiendo sobre todo, ¿no? Es un juego en conjunto, digamos, ¿no? Así es. ¿Y qué tenemos por acá, Orlando? ¿Qué nos has traído? ¿Juegos para qué edades, digamos? Mira, nosotros tenemos los juegos didácticos tanto en madera y en plástico para los niños de 2 a 6 a 7 años o a más todavía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Perlas Mágicas, tenemos el Xilófono, que ayuda bastante. Estos juegos, yo ya, en verdad, mi hijo no los conoce todavía. Tiene que conocerlos y aprovechar. Y en esta otra mesa, mira, Mari Carmen, ¿qué tenemos? Sí, por aquí tenemos rompecabezas, aquí tenemos los policubos, pero también los carretes. Que, bueno, estos sí no pasan de moda. Sí, definitivamente. Anteriormente estos juegos no se han utilizado, pero ahora estos niños, gracias a los productos que nosotros tenemos, pueden ayudar a crear, a pensar, ¿no? Entonces, es seguro. Y a resolver muchos problemas, porque en nuestras vidas tenemos muchos problemas. Y gracias a estos juegos, pues, estos niños pueden resolver problemas, como, por ejemplo, con las rompecabezas. Oye, qué increíble, Orlando. Yo quiero hacer un llamado a todos los colegios, al Estado, a todos los hogares, realmente, que quieren tener a sus hijos así, que desarrollen esa habilidad, esa inteligencia. Edúcate es un perfecto aliado para el desarrollo de nuestros hijos, para que estén ocupados y trabajen en conjunto. Ofrecemos estos productos. Correcto. Mira, nosotros trabajamos con el Estado, también con Cunamás, hemos trabajado. Y también trabajamos, tenemos distribuidores a nivel nacional. Y acá en Lima tenemos a la distribuidora, pues, Tayheng, Tayloy, ¿no? Que pueden entregar a nuestros productos. Y la gente que quiera invertir también en Edúcate, quiera convertirse en un distribuidor, ¿por qué no? Correcto. También, lo que pasa, mira, nosotros hacemos promociones por nuestras redes, nos pueden contactar los papás, que tenemos una promoción, ¿no? De un 30%. ¿Qué? ¿Tú me estás hablando de las promociones, Orlando? Así es. No, 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 no. Entonces, la promoción de la semana, ¿será, no? Correcto, correcto. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el 30% normalmente puede pedir un papá entre 3, 4 juegos, que equivalen a 50 soles, porque el coste es mucho mayor. Pero nosotros le damos un 20%. 30% hoy. Claro, todas esas facilidades. Pero, ¿dónde y cómo podemos conseguir todos estos juguetes que la gente gasta? Las redes, Mari Carmen, las redes. ¡Hasta, Chález! ¡Que estuvan! Muchas caritas felices, muchos likes. Exactamente. El Instagram, el Facebook. Edúcate para ser feliz. Contáctate con ellos. Vas a ver tus hijos y tú vas a ser muy feliz. Orlando, ofrezcamos todo, como y donde. Mira, nos pueden encontrar en las distribuidoras. Estamos a nivel nacional. También nos encuentran por las redes sociales, tanto en Facebook, estamos en nuestra página web, nos pueden contactar y ahí aparece nuestro número, ¿no? Para nuestros números. Y también para las guarderías. Para las guarderías también tenemos estas promociones, un precio exclusivo. Obviamente. Por esa campaña. Para la campaña escolar, Mari Carmen. Correcto. Definitivamente, Edúcate es el socio estratégico. Gracias, Orlando. Tomás, Edúcate para ser feliz. Eso, Edúcate y Edúquese para ser feliz. Gracias, Orlando. Empreendedor, ponte las pilas.